Vámonos riendo, un saludo enorme a todas las parejas, a todos los matrimonios que nos están viendo en este momento. Yo les voy a decir una cosa, yo acabo de ir a confesarme. ¿Qué? Así como lo oyen, aunque usted no lo crea de replay, fui a confesarme y le dije al padre, oye, a ver Navarrete, dime, ¿cuáles son tus pecados? Le dije, pues padre, pues me casé. Ahora. Pero eso no es arrepentimiento, eso no es pecado. Y le digo, entonces, ¿por qué me siento tan arrepentido? La verdad, fíjense, eso es cuando te casas así. Pero le voy a decir una cosa, que problemas yo tengo más. Estaba leyendo un libro, estaba leyendo un libro que decía, ¿cómo solucionar la mitad de tus problemas? ¿Qué creen que hice? ¿Qué? Me compré dos. Ah, sí. No, güey, pues es que la mitad no me iba a ayudar muchísimo para problemas. Una vez que pasó, esto pasó de verdad, en una jefatura de policía, detuvieron a tres sapos. Tres sapos, güey, los detuvieron, llegaron a la cárcel, los metieron, entonces estaba ahí el de la policía y los ve y dice, ¿qué onda con esos sapos? Pues pregúnteles, pregúnteles lo que hicieron los tres malditos sapos. A ver, pónganse de pie los tres sapos, pónganse de pie. Ya se pusieron de pie los tres sapos. A ver, ¿su nombre? Se sapo. ¿Qué pasó? Pues nada, jefe, estábamos en la presa de la boca echándonos unas cheves, estábamos jugando con burbuja y pues llegó la poli y nos metió al tambo y aquí estamos. Ah, muy bien. A ver, usted, pónganse de pie también, ¿su nombre? Ah, pues sapo, sapo. Ah, muy bien, dígame qué pasó, por lo mismo que dice mi jefe, pues estábamos en la presa de la boca y estábamos jugando con burbuja, llegó la poli y nos metió a la cárcel. A ver, usted, dígame su nombre. No me diga, ya sé, sapo, 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 sapo. Dice, no, yo soy burbuja. Hasta en los animalitos hay, ¿verdad, burro? Sí. Fíjate, estaban tres cubanos, fíjate, tres cubanos. Tres cubanos ya se iban de Cuba y de repente un cubano desde el malecón les empieza a gritar. No se vayan, traidores, no dejen a Cubita, no dejen a Cubita, chicos, no dejen a Cubita. Tres cubanos, traidores, no dejen a Cubita, eh, no se vayan, no dejen a Cubita. Llegó un policía y dice, oye, chicos, mi respeto, la verdad, mi respeto que seas un ciudadano honesto, seas un ciudadano que respete este país, déjalos que se vayan, hombre, ellos son traidores, déjalos. ¿Tú cómo te llamas? Cubita. Ah, pobrecito. Eh, una vez llegó Superman a Cuba, ¿sí sabían eso? Que llegó Superman a Cuba, llegó Superman a Cuba, llegó a Cuba, bajó en un edificio, no vio nada, luego llegó una plazoleta, no vio nada y dijo, me voy, me regreso a Estados Unidos. Cuando quiso regresar, ya no podía volar, ya no, ya no podía volar, este, dijo, ¿qué pasó? Quería despegar y volvía a regresar, quería despegar y volvía a regresar. Dice, no me digas que hay kriptonita en Cuba. Y en eso voltea y eran como tres mil cubanos en la capa, tú puedes, chico, jácano de aquí. Jácano, venga. Estaban dos compadres, hablando de Monterrey, Nuevo León, dos compadres, que le dice, oye, amigo, por favor, sé mi compadre, ándale, bueno, voy a bautizarte el chiquito. Bueno, o sea, el morrito, te lo voy a bautizar, pero con una condición, compadre, que yo le voy a poner el nombre a mi ahijado, órale, compadre, como sea, hombre, órale, va, ¿cómo le vamos a poner? Tiros, ¿cómo? Tiros, así se va a llamar, el tiros, ¿eh? Para que vea, ese hombre va a ser alguien en la vida, va a saber cuando crezca, ándale, pues yo pongo salón, puso toda la fiesta, todo el salón. No, hombre, sí, es un fiestón. Pero el morrito, pues creció y ya cuando estaba en la secundaria prepa, pues no le gustaba que le dijeran tiros y se fue a vivir a los Estados Unidos, ¿no? Y dijo, bueno, voy a ir a hacer futuro, mejor allá. Como a los 15 días que se fue, el compadre llegó con un periódico y llegó con el celular también, le dijo, mire, compadre, ¿qué le dije del tiros? ¿Qué le dije del tiros? ¿Que iba a triunfar o no? Ah, sí, no, pues, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué pasó o qué? Mire, aquí dice, tiros en la Universidad de Oklahoma. Ah, no, pues está bien, ¿qué le dije? Ese iba a ser grande, como a los dos semanas. Mire, compadre, otra noticia del tiros, ¿qué? Noticia nomás, tiros en el Poder Judicial de los Estados Unidos, tiros en el Poder Judicial, caché, míralo, ¿dónde anda llegando ya? En el Poder Judicial de los Estados Unidos. Ay, oiga, pues qué bueno que le pusimos tiros a mi hijo, ah, sí, qué bueno que le pusimos tiros. Ahí quedó, como a los 15 días se ven. Dije, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo le va a mi aijau? ¿Usted sabe más que yo? No, ni me menciona el tiros, no quiero saber nada del aijau. Yo pensé que, ni hombre, no, por mí, ya no es mi aijau. ¿Qué pasó? Pérame, pues, ya hace 15 días. No, no, mire lo que dice aquí, mire, lo nuevo. Policías y ladrones se cogieron a tiros. No, hombre, vámonos a la bomba. ¡Comenzamos! Esto es ¡Vámonos Riendo Night Show! Buenas noches, sean todos bienvenidos al mejor programa de la Barra Nocturna. Por supuesto, ¡Vámonos Riendo Night Show! Y más adelante tendremos la terrible corte y el duelo, el duelo de chistes. Por lo pronto, así comenzamos. Sean ustedes bienvenidos con las chicas guapísimas del programa y se quedan con nuestro conductor estrella. Él es el guapísimo Navarrete's Comedy. ¡Vámonos Riendo Night Show! ¡Venga, chicas! Oiga, pues, con la noticia desde la semana pasada, Silexa tiene aumento de sueldo desde la semana pasada. ¡Ajá! ¡Muchísimas! ¡Muchísimas! Por eso... Tenemos que ir a pichar la cena. ¿A poco? ¿A poco? ¿Trae nueva rodillera? ¿A poco pagan? ¿A poco pagan, hija? ¡Muchísimas! ¡Muchísimas! Las conductoras, nada más. Por lo de guapo. Gracias, Silexa. Gracias. Gracias. Oiga, pues, ya iniciamos. Y bellísimas damas. Gracias. Todas están guapísimas. Siento que la brincaron bien, gachos. Ay, ¿a quién la pudo haber brincado? ¡Ay, me linda de seguro! ¡Qué peinante, manita! Pues, es que... Primero usted. Yo venía bien peinada, pero en la ruta donde me vengo para acá, venía con las ventanas abiertas. ¡Ay! Y el champú me está soltando mucho cabello. Te voy a recomendar uno. Ahí está. Sí, me dice, por favor. Me despertaron con... 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 No, no, no. ¿Por qué? Dice que la despertaron... La despertaron con... ¿Por qué? ¿Por qué? Se durmió ahí en la ruta. ¡Ay, no! Oiga, usted primero, ándele, para que vea... ¡Ahora, ya se mime! ¡Ay! ¿Qué es lo que la vieron en el casino? ¿Ah? Pero para finalizar con algo bonito. Mira, imagínate, bonito y luego para abajo. Mejor para abajo y luego para arriba. No, no. Ahí hay. Es que ella no está maestra. ¡Ah, dale! Sí. ¡Dale! Ponme, ponme, muchacho, la música, por favor. Todo lo que tú hagas lo vamos a hacer nosotras, ¿ok? Sí. Para hombres desesperados. ¡Venga! ¡Ah! 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 Está el lente sucio, el lente está sucio por eso. No sé, pero... Son sus lentes, son sus lentes. Otra vez, hijo, pues ya los cambié, ya los cambié. Y en el bonito... Mira, en lo que arreglan el lente de la cámara, vamos a presentar a las... Sí, ándale. ¿Sí? Mientras que... ¿Me gusta? Ahorita baila otra vez. Oye, la gente va a decir, el programa pura comenta. No, 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 no. No. Vamos a mirar. Es que también tú. ¡Adelante, de este lado! ¡Fanny! ¡La bellísima Fanny! ¡Fanny! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fanny! 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 ¡No! ¡Bravo! Se le rompió, se le escogió el vestido. Esa moda, hermano. Sabes tú de moda esa de mujer. ¿Así va o no va así? Sí, así va. A mí también la otra vez se me corretió un pelo. Está bien, sí te creo. La morenaza de fuego, mi queridísima Caro Corazón. ¡Hermosa! 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 ¿Para qué aprietan los labios? ¡Hermosa! ¡El camarógrafo! ¡Qué visto! ¡Bravo! ¡Nuestro camarógrafo! ¡El güero hermoso! Todavía le falta mucho para mencionar. Es que el güero es quien sabe cómo agarra la cámara y luego le está haciendo así el rato. Yo lo veo. ¿Y así? ¡No! ¡Qué güero! Se está contando las monedas de aquí. Se anda agarrando un chicle que trae ahí. Lo que provocas, morenaza. Pues sí. ¡Venga! ¡Adelante! ¡Que se pongan botas! ¡Que se pongan botas! ¡Pónganle las botas! ¡Ah! ¡La chinita! ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Esa la chinita! ¡Esa la chinuela! ¡Esa la chinita! La chinuela! Directamente, directamente desde Montemorelo. Por lo ombligón. Saludos a todas las mujeres bellas de Montemorelo. De Venezuela. También hay Montemorelo en Venezuela. También. También venden naranjas allá. ¡Ahí la está! ¡Preséntala, burro! ¡Preséntala! ¡No, preséntala! ¡Directamente! ¡No, preséntala! ¡Ah, ya que estuvo así! ¡Directamente desde la capital de... ¿De dónde es allá? Pues este... ¡Caracas! ¡Caracas! ¡No venden desde Caracas, Venezuela! ¡Ay, burro! ¡Naturalizada mexicana! ¿De dónde? ¿Original de dónde? ¿Qué municipio de allá? ¿Sí es Caracas? No, soy de Trujillo. He estado Trujillo. He estado de... ¿Viste? Es diferente. Desde Trujillo, Venezuela. Trujillo, Venezuela. Y esa señora... No, Trujillo. No, Trujillo. Víctor Trujillo. ¿Verdad? Víctor Trujillo. Víctor Trujillo. Saludos. Tiene que decir Trujillo. 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 Ah, Trujillo. Como cuando traes algo. Trujillo, traes una arepa, brother. Como cuando traes hambre y se escucha un Trujillo. ¿Verdad? Bestia. ¿Qué? Bestia. Mira, mira. Yo soy el bestia. ¿Y ustedes que escogieron al otro? Desde, no sé qué. ¿Y ustedes que escogieron al otro? ¡Cállate! 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 ¡Ella es Trujillo! ¡Cállate! Lo que pasa es que hay muchos niños en las 12 de la noche. Es como un valero. Que la agarres, que la agarres, que la agarres. No se verá mal. Tres vueltas al aire. Hermosa y bella dama. ¿Qué van a pensar de ti? No, no, de mí no me preocupa. ¿Qué van a pensar de ti? De mí tampoco. Después te explico lo que es embonar, pipí, popó. No era así. Directamente. Desde su casa. Desde mi cantón. Ha pasado por muchos programas. Con Rómulo. Con Rómulo. Ella es Andora. Mi hermana. Desde el canal. Para que me pellizcas, para que me estás pellizcando. Siento el pellizco. No le digas una camasóchil. No le digas una camasóchil. No le digas una camasóchil. Saludos, compadre. Allá en casa. Saludos, compañito. Mi hermana, Nelly Medina. ¡Venga, Nelly! ¡Gallá! 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 ¡No se vuelan a frenar! ¡Gallá! ¡MIÉLI! ¡Lo van a divorciar, Alguéros! ¡Ay, cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Salve! ¡Burro, burro, burro, burro! ¡Burro, burro, burro, burro! ¡Burro, burro! Era con Day así, con Day. ¡Burro, burro, burro! ¡Burro, burro, burro, burro! ¡Burro, burro, burro, burro! ¡Burro, burro, burro, burro! ¿Quién me lo mandó ese? La gente de ahí, de la cámara, atrás de la cámara te está mandando eso. Y uno peor. ¡Ya ha sido yo! ¡Desde 1992! ¿Le doy otro? ¿Le doy otro? Oigan, allá en casa tenemos un WhatsApp. Tenemos un WhatsApp. ¿Qué pasó? Ahí está apareciendo en pantalla, compadre. ¿Y yo qué? Para que manden saludos y manden su chiste. Ahí está, 811607477. Ok, miren, ahí tenemos un... ¿Quieres verlo, señor? ¡Adelante! Chicas, miren, ahí van para que vean algunos de los saludos. Gracias, Carla. De veras, a toda la raza. No, es un teriño. Muchísimas gracias por tus abrazos y tus besos. ¡Eso! ¡Ay! Ahí va, el primero. A ver, no ha aparecido en pantalla. Ahí va, ahí va, aguanten. Eh, doña Licha, estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque han llegado, creo que unos dos o tres WhatsApp directos. ¡Ajá! ¡Tantas bellezas! ¡Tantas bellezas! Y directo a esta mujer. ¡Oye, trácalas! Oímos primero los que le mandaron, no sé qué. Sil, señor productor. Todavía tiene con qué. ¡Claro! Primero los, o sea, los WhatsApp, porque también pueden mandar por audio su WhatsApp, pero estoy sorprendido. Ahí está, 8116071477. ¿Cómo le hizo? Estoy sorprendido. A ninguna de ustedes les han mandado saludos. ¡Ay! Y acá esta mujerona. A ver, vamos a escuchar el primero. Ya me estoy haciendo bien famosa yo. ¡Vamos a ver! ¡Pero están mayores! ¿Cómo le haces? Muy bien. Le encargo su pago porque me están diciendo que tiene un mes que no paga. Y usted dijo que estaba mala y que ocupaba medicamentos. Y me están diciendo que la vieron en un casino. Que la vieron en un casino jugando y que iba perdiendo. Por favor, le encargo el pago. Si no, le vamos a recoger la mecedora y la televisión. Y le vamos, es capaz, creo que a lo mejor, procede hasta que se la lleve en presa. Por favor, le exigimos su pago, doña. ¿Una mecedora? ¿Una mecedora? Ya, pues, como quieran, si quieres ir, mija, ya la televisión ya la empeñe. Como quieran. O sea, como que a mí no me van a sacar. Pero, ¿por qué están haciendo que ir a su oficina? Ay, están haciendo muy mala imagen de mi persona. No, pero yo creí que era un saludo. Ay, doña Licha, qué guapa. A ver si el otro no es otra cosa de esas. A ver, el otro, entonces. Hola, buen día. Solo para que le comenten, doña Licha, que yo me pague la renta, pero con dinero. Por favor. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que con dinero? ¿Cómo le pago? ¡Enséñame! 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 Doña Licha, qué vergüenza. La verdad, yo creí que era un saludo y es para reclamarle. No, pero yo, la verdad, la gente me está conociendo bastante, yo en el mercadito. Licha, yo te veo en la tele y todo eso. La verdad, sí está... Deme un beso, déme un beso, pues. ¡Beso! 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 Mira, se le paró el pezón a Doña Licha. ¡Ya! ¡Ya! Pues ya lo saben, ahí está apareciendo el WhatsApp. Digo, no, no manden esos tipos de mensajes. Bueno, sí, pero para ella. No, 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 no estén mandando esos mensajes porque no van a utilizar... Son la realidad lo que está aconteciendo en las redes sociales. Que usted no pague. A ver, a alguien más le quedó mal a alguien aquí. Tenemos repe. ¿A alguien quedó mal a alguien aquí? No, a nosotros, a mí sí. Fíjese. A mí sí me ha quedado mal, porque mire, 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 no hay beso. No hay beso, no hay beso, no hay beso. No hay beso, mira. Miren nomás. ¡Chilado! ¡Tú ya no hagas esto! ¿Por qué? Porque... ¿Te gusta la bandera? La verdad, mire. Me está viendo mi viejito. Ya ando saliendo con un señor. ¿Ando saliendo con un señor? ¡Ay, ese caballero! Caballero es un ex... Compañero. Bueno, vamos con los saludos, vamos con los saludos. Venga, ahí está el primero. Avestruz Castillo, saludos a todos. Ustedes, éxito siempre, amigos. Gracias. Avestruz Castillo. Le mandamos un saludo. Y con todo y foto. Ahí está. Mira nomás. Jesús Alberto Salas Casti. Saludos a Caro Corazón. Es muy divertida. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Te mando mucho amor. ¡Mucho amor! Saludos, mi tocayo. Mira, un tocayo. Saludos. Y me encanta la de Guadalupe. Me gustaría conocerla de parte de Adolfo. ¡Ay, yo soy la de Guadalupe! ¡Yo soy la de Guadalupe! ¡Yo soy la de Guadalupe! ¡Dile, dile! ¡Aquí está la de Guadalupe! ¡No! ¡Aquí está! ¡Ella es ella! ¡Cómo no! ¡Salud Trujillo! Saludos para El Azul Trujillo, directamente de Ixtapaluca, Estado de México. ¡Qué China tan guapa! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Es la China! ¡No, no! ¡No, Reina! ¡Es la China! ¡Saludos hasta el Estado de México! ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Acá, mira, en esta! ¡Ah, porque se pone nervioso el güero! ¡El güero! ¡Es que está volteando! ¡Mira el monito! ¡Saludos! ¡De verdad! ¡A todos los rincones donde llegue la señal de Televisa Monterrey! ¡Ahí está! ¡Rulo85! ¡Me imagino que... ¿Rulo qué apellido? ¡Me imagino! ¡Ok! ¡Buenas noches! ¡Sí, Nelly Medina me manda! ¡Que si Nelly Medina me manda un saludo y un beso! ¡Todas las edecanes! ¡Todas las están hermosas! ¡De parte de Raúl Herrera! ¡Acá en Santa Catarina! ¡Ahí está! ¡Así es que Nelly Medina! ¡Pues que si le mandas un beso a mi queridísimo Rulo! ¡A tu hermana! ¡A la 3! ¡A la 3! ¡Ahí está un besote! ¡Predición! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No es necesario, Zita! ¡¿Sí? ¡Así les gusta! ¡Pregúntale a Raúl! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vámonos con el siguiente! ¡Ahí está el otro! ¡Kevin Márquez! ¡Buenas noches! ¡Saludos de parte de...! ¡Kevin Márquez! ¡Kevin Márquez! ¡Desde San Nicolás, Nuevo León! ¡Los veo! ¡Saludos hasta San Nicolás, Nuevo León! ¡Kevin Márquez! ¡Ahí está! ¡Ahí viene otro saludito! es de Joel. Hola, buenas noches. Quiero que la mujer más hermosa me mande un beso y un saludo. A ver, doña Lucha, me están hablando otra vez. ¡Ah, no! A Nelly. Y un saludo. Está Nelly, me llamó Joel Ramón. Soy de Guanajuato. De Guanajuato, te manda saludos. ¡Para ser una momia! ¡Saludos! Paisano hasta Guanajuato, capital Guanajuato. Ya lo saben, el teléfono WhatsApp para que ustedes aparezcan ahí y manden su saludo. Y también su chiste. Ya lo saben. ¡Que me los manden todos! Los chistes. 81-1607-1477. Iniciamos porque esto es Vámonos Riendo Night Show. Y tenemos a otro que es mi hermano, mi brother. Jesús Garza, el burro. ¿Vas a presentar? Sí, ahí comparemos. ¡Ah, eh! El burro amistoso El burro apestoso El burro apestoso El burro apestoso El burro apestoso Quiero dar una queja, señor productor, sigan viendo. Mañana. Me están diciendo las muchachas y me están... Me pusieron el burro apestoso. Empezando por Doña Licha. Doña Licha te puso el apestoso. En mi cara me puso el burro apestoso. Ya le dije que se bañara, pero no. No, la canción. La canción. Todas me pusieron el burro apestoso y no está chido. No, no, no. Eches mentiras. No eches mentiras. Vamos a ir a una pausa. Que por cierto, síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestro podcast, Los Mamarrachos. Mamarrachos. Donde está este güey, estoy yo. Vayan a verlo. Mamarrachos. Así se llama. Vamos a una pausa. ¿Comí? ¿Comí? Nos tardamos. Regresamos. Esto es Vámonos Riendo. ¡Ay, show! ¡Mua! Así es, querido Nava. Vámonos a una pausa súper rapidísimo. No me la vaya a cambiar, mi gente bonita, porque regresando tendremos suelo de chistes y por supuesto, ¡la terrible, la terrible corte! ¡No le cambie! Esto es Vámonos Riendo. ¡Night Show! ¡Vámonos! Por supuesto, invitamos a toda la gente que nos mande WhatsApp si quieren que contar un chistecito por acá. Nosotros lo podemos contar. Mándenos mensajito y síganos en todas nuestras redes sociales. Por lo pronto, se quedan con Navarrete de Comedy, mi querida Nelly, y las guapísimas chicas. Adelante, muchachos, aquí en Vámonos Riendo. ¡Night Show! Adelante. Gracias también al grupazo. Un aplauso para el grupazo. ¡Aplauso! ¡Claro que sí! Es un duelo de chistes. ¡Venga, vámonos de una vez! ¡Venga, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Señoras y señoros! ¡Señoras y señoros! ¡Señores! ¡Bienvenidos a el duelo de chistes! ¡Se enfrentarán dos equipos! Tenemos el equipo de este lado, ¿verdad? Este, el equipo número uno contra el equipo número dos. Sí. ¿Ok? Ustedes van a ser el equipo número dos. Ok. ¿Le parece perfecto? Me parece perfecto. ¡Ay, qué bonito el micrófono! Nos aumentaron el presupuesto gracias a los altos niveles de audiencia que estamos teniendo. Muchas gracias, pero realmente los compró el productor. Ah, qué gracia. Este... Yo estoy dejando el pedo con ganas y tú sales ahí con tus cosas. Ok. Bueno, yo puse la mitad. Bueno, eh... Me sorprendes un chorro porque sí, dudo mucho. ¿Qué ha llegado? Cállate y empieza con el duelo. Ok. Me parece perfecto. Adelante. Usted se le da. Ah, ¿Linduras o cómo? Yo empiezo el indoro. Lindoro. Inodoro. Inodoro. Inodoro contra Doña Licha. Contra Doña Licha. Muy bien. Adelante. Doña Licha, huele medio raro aquí. ¿Qué comió? ¿Qué? Pues que no comí nada, mijo. Pues que... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, oiga que... Ay, ¿por qué? Doña Licha, qué lentecitos... ¿Por qué? ¿Qué lentecitos se los está echando? Hasta acá huele. Mira, qué grosero. Hasta acá huele, Doña Licha. Yo tengo un chiste bien bonito. Adelante. El titánico, ubicamos el titánico. Estaba Rose con Jack. Le dice, Rose, Jack, ¿estás enojado? No, ¿por qué? Es que te noto muy frío. Ay, yo no tome frío, bueno, que sea... Ay, se fue. Está bonito, está bonito. A la fila. A la fila. Jack. Vámonos, siguiente duelo. Pelearán de dos de tres chistes sin límite de tiempo. Adelante. Adelante, Fer. Andy. ¿Por qué le dijiste Fer? Fernanda, no sé por qué. Venga, tiene el nombre de Fernanda. ¿Alguna deuda? Con Fernanda, no sé por qué. ¿Quieres estar a Fernanda? No sé, Fernanda. Te puedes convertir, ¿no? En Fernanda. Claro. En el otro programa les traigo a Fernanda. Ok. Soporta, panzona. Tiene múltiples personalidades. Exacto. Venga, adelante. Mamá, mamá, en el cole me llaman Superman. Jaimito, ¿te has vuelto a poner los calzoncillos por encima del pantalón? ¡Ay, cocha! Los calcillos, es como los calzoncillos. Sí, exacto así. Como una barregla otra vez que nos fuimos a una fiesta. ¡Hola, hola, hola! Ya, ya, no, chao. ¿A poco así te la andabas zumbando? No, 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 no. Lo que se mueve. Es puro monstruo. Lo que se mueve y lo que no lo pateamos. Sí. No, es que, porque, ahorita te platico. No, hermano, no digas por favor nada de eso. Mi hermana, Anel y Medina. Ahí les va. ¿Ustedes saben cómo emborrachan a un frijol? ¿Cómo? ¿Cómo? Te lo comes y sale pedo. ¡Tiene 10! ¡Ale! El equipo, el equipo de rayados es como los frijoles. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues saben bien buenos al principio y luego puro pedo. ¡Ah! Ok. ¡Saludos, rayados! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba los tigres! Ay, perdón. Ya estamos en estado. Ah, perdón. Ah, es que tú eres rayado, yo soy tigre. ¡Ay! Ya estoy acostumbrado. ¡Ay, Dios santo! Quiero decirles a ustedes dos que está el productor muy molesto con ustedes. ¿Ah, por qué? Y que está muy enojado con ustedes. Ya van cuatro... No me importa, yo guapo. Ya van cuatro ocasiones que lo han... Estos son dos y media. Dijiste cuatro ocasiones. Que lo han enfrijolado. Sí. Lo han dejado como palo de gallinero. Lo sube el patrón allá arriba y le dice ustedes le dijeron a ese par de mujeres malavidas traídas de la mano de... Del diablo. Del diablo. Léperas, corrientes. Frosaicas. Todo eso. Todo eso. ¿Qué será ella? Yo no. Hombre, esta... ¿Qué? Yo no soy así como esta grosera corriente. ¡Hola! ¡Vale con la silla! Así que están amonestadas las dos antes de empezar el partido. Así es que... ¿Quién va a ser la primera? Aquí su servidora. Ok. Vulgar uno. Adelante. Vulgarcita. Viene disfrazada de fantasma del Caribe. Nomás lo que le pregunten, animal. De Jack Sparrow. Oye. Adelante. ¿Tú sabes por qué a Cami y Caro le dicen el kinder en el recreo? Ah, caray. ¿El kinder? El kinder en el recreo. ¿Por qué? Porque siempre le dejan todos los chamacos afuera. Carola. Mira, mira, mira. Carola. No, creo que no. Creo que... Eh, creo que vamos a una pausa. Tú tranquila, tú tranquila. Yo pensaba que se los comía esta. ¡Cállate! ¡Cállate! Es que sí me los dejan así. ¡Cállate! 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 Bueno, ustedes saben por qué a Carola le dicen la discoteca. ¿Por qué? Porque está toda la noche abierta. Sí, me está espiando. ¡Hasta esto se oye! ¿Ya reciben las dos, no? Sí, ya. No, temprano, a la una, ya está cerrado este... Por favor, a la fila. Las dos, a la fila. Rúmpele. Rúmpele las dos. ¡Venga la güera! ¡Prosaicas! ¡Venga la güera contra la chinita! Eso. La güerita contra la chinita. Eh, estaba una pareja. Le dice el marido a su mujer. Ajá. Querida, cuando me muera me vas a llorar mucho. Y le dice la... la... la marida. Le dice, claro, ¿sabes que lloro con cualquier tontada? Iba a decir otra cosa, pero se arrepintió con cualquier endejada. Ok, está bien. Chinita. ¿Ustedes saben qué son diez negros en una pared blanca? ¿Diez negros en una pared blanca? No, ¿qué son? Pues diez negros en una pared, ¿no? ¿Qué son? Un código de barras. Es una falta de respeto para el productor. O sea, si estás hablando de él y nueve más, qué mala onda. ¿Cómo que de él y nueve más? ¿Es un diez? Adelante. Venga, las que siguen. Venezuela contra México. Es un clásico Venezuela contra México. Venezuela contra México. Adelante, ¿qué quiere? Ah, te ando en cacho local. Adelante. Bueno, es duro y redondo y se mete hasta el fondo. Yo sé la respuesta. A ver, no, 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 espérate. No tiene nada que ver con paletas ni nada de eso, ¿verdad? No. ¿Qué es? Mucho cuidado con lo que vas a decir. Yo sé. A ver, ¿qué es? El pito. ¡Cállame! El silbato es duro. Ah, es duro. ¿El qué? Pero no se mete hasta el fondo. ¿Cómo no? El otro día se lo tragó a alguien, yo lo vi. Yo vi un árbitro porque se lo tragó. ¿No saben qué es? ¿No saben qué es? ¿Qué es? El anillo. Ah, ya. Échamelo. Cállate. Échame el otro chiste. No, no alburíes a una dama. No la alburíe, dije, échame el otro chiste. Muy bien. Este se lo voy a preguntar a cualquier fan que esté ahí atrás. Le voy a decir, mi vida, ¿tú sabes cómo sería? Ay. No esté zapateando. No, es que volteé por el chiste en fan en la moneda. ¿Tú sabes cómo sería el tiempo sin ti? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, empo. Bueno, gramaticalmente... Pero luego volteó y nos hizo. ¿Qué significa? Así no, nada más está así. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? Empo. Puñata. No, esto. Ah, pues, ¿qué? ¿Qué se te atoró? ¿Qué no sabes qué onda? Ay, Inodoro contra Doña Licha. Yo, entró una señora a la carnicería y le dice al carnicero, por favor, échame esa cabeza de cerdo que está ahí. Y dice el carnicero, esto es un espejo, señora. Qué bonito. Esta que estaba aquí contra Doña Licha, me acordé de una viejía, de un chiste viejía. ¿Viejitas? Sí. Porque viejita bien peloteada. No, 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 por la dama. ¿Por qué a mí? Pues, estaba más cerquita tú. Juana. Oye, no, es que fíjate, estaba, ya es que en el santuario donde que lleve a las cobijas, le damos una, le vendemos otra, le damos otra, allá le venden, allá le pagan. Entonces, llegó una muchacha así, guapa. Dijo, ¿cuánto cuesta esa alfombra? Dijo, ¿qué tasas? no, pues, no aguanto, vámonos, vámonos de aquí. Se fue a su casa, llorando y la mamá luego luego. ¿Qué pasó, hija? Te veo llorando. No, no pasa nada, cuéntame, ya sabes que no hay aquí secretos. Mira, fui al santuario, mamá, y es que estaba una alfombra muy bonita, y ya le platicó todo, dijo la señora, yo voy, yo voy, yo en nombre, la mamá. La mamá, sí. Y fue el hijo, a ver, ¿el de la alfombra? Sí, señora, seis mil pesos. Y llegó, y la viejita, la abuelita los encontró, a las dos llorando, dijo, ¿qué fue? Ya le platicó, dijo, yo voy, dos horas, dos soñas, dos horas, doña Licha. Venía la viejita con la alfombra. Anda, pues. Mamá, le aguantó el piano, dijo, no, me la zurré, vengo a lavarla yo. Adelante. No. Ponme la larga otra vez. Les recuerdo que están amonestadas las dos, ¿ok? No me importa, ni me importa. ¿Cómo que no me importa, ni me importa? Que me pongan la patrulla, pero ya estoy acostumbrada. La patrulla espiritual. Por culpa de ella, nos vamos a quedar sin el productor. Sigan viendo. Y sin programa. Y sin programa, sí. Adelante. No pasa nada, no pasa nada. Ándale, está sobrado. Oye, vas a ver. Oye, ¿tú sabes por qué a Caro le dicen la piano embrujado? ¿Por qué? Porque en las noches se toca sola. Se toca sola las teclas. ¿A poco sí, don Ramón? ¿Un poco sí anda usted bestereando ahí? Y que trae las teclas empolvadas también, dicen por ahí. Ajá. Ya no le den más plus, por favor, por favor. No es cierto, no es cierto. Ana clausuró el programa. No crean, no pasa nada. No nos van a clausurar nada. Pero, entre Melón y Melames. Fija. Ya se la 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 la, amenazada. Ya iba a correr. Este, entre Melón y Melames, ¿quién se iba a correr? Pelaban, pelaban pollos. Ok. Melón, limpiaba las patas. Y Melames. Y Melames, la molleja. Las alitos de pollo. Para atrás las dos. Para atrás. Váyanse. Haz la fila. Los quiero. Estoy fantasma del Caribe. Ahora sí viene otra vez Fernanda. Adelante. Estaba un cazador en un bosque. Iba a ir de cacería porque le gustaban mucho las víboras. ¿Qué? ¿Cómo le cuestan? Vá Dios de mí. Oiga. Se topa de frente con una víbora y le dice, ahora sí, ¿qué me vas a hacer? Y le dice, te voy a morder. Es que así no iba, pero voy a... Voy a ir. Déjenme corrijo, a ver. A ver, va otra vez. Se topa de frente con una boa y le dice, ahora sí, ¿qué me vas a hacer? Le dice, te voy a morder. La boa es cuando se casan. No. Se miente. Es que nos revolvió todo, ¿sí o no? Ah, no, eso es boda. Sí, estoy diciendo. Venga. ¿Ustedes saben por qué el esperma cruzó la frontera? No sabía, para empezar, no sabía que tenía visa. Es que esa es la visa. ¿Por qué? ¿Y qué es esperma? Yo no sé ni qué. A ver. La hermana no. Todos los días se paga. ¿Cómo que todos los días? O sea, no resulta. Adelante. Porque hoy en la mañana me equivoqué de calceta. reina, para atrás también tú. Qué buena idea, ¿eh? Oye, iban dos espermas platicando, dos platicando. Le dice, oye, compadre, ¿tú quieres llegar al óvulo? Sí. Pues córrele, que apenas vamos en la tráquea. Dale pues. Chinita. Yo también. Chinita. Adelante. A ver. ¿Y mí qué dice, Manel? A ver, Chinita, ¿tú sabes en qué se parece una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿A qué? No, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué alguien se le olvidó sacarla? No, no, no. Me sorprende. Escúchame. Tú eres, tú eres pureza, tú eres todo eso. No, te vas a, te estás yendo del lado oscuro. No, a mí no me pongan la alarma. Escúchenme, la pizza, pues obviamente se te olvidó sacarla del comal. A tiempo. La cerveza, pues se quedó congelada, se te olvidó sacarla del comal. Y la embarazada es como que, pues todavía no le sacaban el bebé. Tres padres nuestros, vámonos a tres, tres padres nuestros. Ya no te juntes con Caro Corazón, está la china. Ah, perdóname, perdóname la china, perdóname. No, venga, chinita, venga. Bueno, yo no puedo contar chistes de humor negro, es que viene de negro. No, A veces que me castigan, síganme en Instagram, no te van a seguir con eso. Adelante. Espérame, déjame buscar los míos, aquí está. Empieza, ¿cuál es el pájaro? A la hermana de Navarrete le dicen la regadera. ¿Por qué? Está mejor sin calzones. ¿Cuál es el pájaro que se orina en las mujeres livianas? ¿Cuál? El pájaro me aliviana. A la hermana de Navarrete le dicen el tamal picoso. ¿Por qué? Nadie sabe dónde le metieron tanto chile. ¿Cuál es el pájaro que se orina en el fuego? ¿Cuál? El pájaro me abrazas. Cálmate. A la hermana de Navarrete le dicen la rifa en la posada. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre se anda sacándola de 40 pulgadas. ¿Cómo tú, burro? Cállate. Ah, pues si todas las cosas haces algo. Pero esta no, esta es de carne. Bueno. ¿Cuál es el pájaro que se orina en las lijas? ¿Cuál? El pájaro me alijas. A la mamá de Navarrete le dicen la fiesta. ¿Por qué? Siempre termina en barra de leche. no, 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 no. No, no, no. Esto, esto, esto. No, no, no. No, no, no. Déjalo, déjalo. Es que ya se tornó un poquito muy, muy, muy fuerte. ¿Qué? Es bien golosa la señora. No, no, no. Fueron 14 nada más. Es bien golosa, tuvo 14. Así es. Vámonos a un corte súper rapidísimo. No me le vaya a cambiar, señora bonita. Regresamos con mucho más aquí, en el mejor programa de la barra nocturna. Vámonos riendo. Nice show. Venga, guys. Audiencia pública. El terrible juez de la terrible corte va a resolver un terrible caso. Adelante, señor juez. Ay, 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 ya no aguanto. Ay, de veras. ¿Qué le pasó, oiga? Ay, pues cállese, andaba bien malo. Pues no traía diarrea ahí en la noche y todo el día me la pasé zurrando. Qué rabito. Usted siempre se la pasa zurrando. Oiga, pero lo veo bien tranquilito. ¿Qué pasó? Pues es que me tomé un tranquilizante. ¿En serio? No me diga. Sí, por eso ando tranquilo. Cagado, pero bien tranquilo. 500 multas por... ¿500 qué? Multas por... 500 multas. 500 multas para usted, señor 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos de multa. Por eso decía que eran pesos. Por eso eres dislexia, porque no se te entiende nada. La gente no sabía. Platícame mejor de lo que es el caso. Oiga, resulta... ¿Cómo que oye? ¿Cómo que oye, dislexia? Discúlpeme, ando un poquito atontada el día de hoy. A ver, secretaria, dígame qué es. Secretaria. O sea, no se equivoque entonces, dígame cuál es el caso. Oiga, pues resulta que unas personas están demandando a un fotógrafo profesional. No me diga. Sí, señor. Ay, pues pásenme a todos los implicados en este fotograficidio. Adelante. ¡Salió bien! ¡Aplaudan! ¡Vaya! El día es que lo hice bien esto. A ver, chicos. Calle su vez, petacona. Ah, chicas, pasaron. ¿Ustedes por qué entraron, señores? Pero ya están adelante. ¡Por ya no! Señora Laura La Contranca. Póngale 500 pesos de multa a los dos por apresurados. No, ya está. En este apresuradicidio. Es que Millán me anda por decirle. A usted siempre le anda. Bueno, y por el otro lado, por supuesto, cliente frecuente por el que quieras. Está el señor Lucho Portuano. Alías El Caguas. ¡A la oreja! ¡A la oreja! ¡Eh! ¿Dónde está mi mami? Mi mamá. ¡Tá bien! ¡Nos van a llevar juntos a los dos! ¡Hola! ¡Lo traigo bien odiado! ¿Qué? ¡Eh, señor juez! ¡Qué a mi lado! ¡Hombre! 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 Póngase 500 pesos de multa por este macho racicidio. Señor juez, señor juez. Yo vine hoy nada más para darle un beso a las polis. Es lo que vine a darle un beso a las polis. No, 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 no. Para empezar el cuota. ¿Usted qué hace acá? Usted váyase para allá, usted ya tiene dueño. Con razón yo decía, pues, ¿dónde está mi macana? Acá está. Ahí la tienes. Acá le voy a poner la macana. Ya, polis. Bueno, ya me voy. A ver, ¿cuál fue el caso? Pratícame. ¿Quién me va a platicar? Ay, crema, ándate paseando. Espere, espere. ¡Ah, polis! Todo eso, María. ¡Qué bárbaro, señor! Póngale 500 pesos de multa porque se vio el mollagicidio. Bueno, ya me voy. Algo que quieran hacer. ¿Cuál fue el problema? Dile, viejo, dile, porque mire, ando que, mire, ando trinchando de coraje. Dile. No, mejor le digo yo. Es... No, déjelo. ¡Ah, qué la jajaja! Adelante, cuéntame tú el problema. Este, mire, para empezar, cuñado, ahí te vas. No me diga, cuñado. Dígame, señor jurado. 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 Ahí está. Este tipo, este tipo, venimos a demandarlo, cuñado, porque se aventó una que de a tiro no mandó baja. Nosotros andábamos buscando un fotógrafo para una sesión, pero bien matona. Sí. Pero sabrosa. ¿Por qué me iba a tomar yo unas fotos, yo? En ropa interior. Porque, mire, ¿a poco no? ¿A poco no tengo...? Ay, perdóneme, señora policía. Perdóneme, perdóneme. Una. Adelante. Póngale 100 pesos. Eh, le metió el palo. ¿Qué? ¿Qué? Aguas, porque muerde. ¿Qué? 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 ¿Qué le fueron a quererse tomar una fotografía? Una fotografía profesional, porque yo soy fotógrafo profesional. ¿De dónde le salió a usted lo fotógrafo? De uno de mis papás. ¿Cómo que uno de mis papás? Pues, ¿cuántos tiene? Es que, pues, es que a mí me dicen el mole, va. ¿Por qué le dicen el mole? Estoy hecho de un chorro de chiles. Ya, 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 ya. La madre que se te pregunte, por favor. Ya. Póngale 500 pesos de multa a la mamá por Willa. ¡Usted! Déjeme, le digo, es que yo voy a estar en un concurso. ¿Voy a estar en un concurso de qué? Voy a estar en un concurso de la vaquera más sexy allá en Suazo, Nuevo León, de allá de donde yo soy. Ok. Entonces me tenía que tomar unas fotos así, bien sepsis, para poder entrar al concurso. Bien sepsis. Bien sepsis. Y este hijo de todo su maíz. ¿Yo qué? No, este, este no, este. Este hijo de todo su mangarina. ¡Multa, me está insultando! ¡Cállese! Yo digo, ¿cuándo? Y no insulto. Le dije, tómame una foto en ropa interior y mándamela. Y luego, ¿qué cree? Que se encuera. Pues sí, él ya le mandó usted. Pues yo le mandó. Yo salí de fotos de interior. Mire, primero, me dijo que sí, que no fuera cara. Ajá. Ah, bueno, pues no le tomé la cara, nomás le tomé de aquí para abajo. Yo le dije, tómamela bien bonito, pero que no esté cara. Y no me sacó con la cara. ¿Qué te dije? No le salí la cara y luego le tomé aquí el cuerpo. Y luego le pidió una foto infantil. ¿Sí o no le di una foto infantil? Yo le dije, quiero una foto infantil porque la ocupo para el concurso. Y luego que me mande una foto de este. Cuando estaba chiquillo. Ay, pero mi hijo estaba bien chulo así, con las nalguitas. Tiene un lunar en la nalga derecha. ¿Qué? A ver, el lunar se te está mirando. Ah, a ver, orden. Bien, y total, que sí, yo no cumplí. Yo cumplí, mandé la fotografía. Ah, primero, Pérez, sí. Pues no ha de creer. Que le digo, mándela, yo todavía confío. Le dije, mándela, mándela ya al concurso, ya con los jueces. Pues no cree que manda la foto. Mandé una foto de una mujer hermosa. Dije, donde está la más bonita y bien bella. O sea, yo ni la borí. Ajá. Y no cree que me mandó una de estas viejas locas, vea. La mejor de mí me falta andar respeto a la policía. No, tú, mi amor. Mi mamá, le mandé una foto de mi mamá, semidesnuda. Muy hermosa. No, no la detectó el antivirus. No, hijo, me puse dos hojitas como la Eva. A ver, eso es publicidad engañosa. Yo no, por qué no. ¿Cómo que no? Voy a dictar sentencia. Ah, ok, múltenlos, múltenlos. No, yo hubiera ganado el concurso la más sexy. Si usted está subiendo fotografías de que no eran de ella, de lo cual le pagó, está usted detenido. Qué bueno, porque me andaba cayendo. No, me andaba cayendo. Y va a pagar. Ahora, tú que te metes. Te estoy salvando. Y va a pagar lo que le costó su sesión de fotos, más lo insufracto en el lecho. Miren, ahogamos algo. Ajá, lo invito a una chévez. Invítame a una chévez, ¿a dónde? Bueno, ahorita mismo. Vamos al tarro. Vamos al tarro. Hay un lugar bueno. Vamos, venga, yo los invito a la chévez. Vamos a la chévez. Eh, secretario. Bueno. Te invito a la chévez. Júlis, vámonos, vámonos. Ahorita olvidémonos del caso. Ay, aguántenos usted, doña. Este güero se robó. Júlis, vámonos, güerita. Júlis, vámonos. Quedó. Pero yo, ¿por qué? Vamos a la chévez, está calienta, vamos. Lamentablemente, ya nos vamos. Pero antes de irnos, no dejen de ir a Navarrete's Comedy Bar, por favor. Navarrete's Comedy Bar, por siempre. Ahí está apareciendo en pantalla número telefónico y las sucursales. Una de ellas está en Guadalupe, Nuevo León, en Plaza Eloy, 24-01, a un costado de la Cruz Roja. Y nuestra matriz está... ¿Usted sabe ahorita la matriz? Sí. En Escobedo. Ah, en Escobedo. En Escobedo, en Plaza Paseo 727, Plaza Paseo 727, segundo piso, saliendo del elevador, mano izquierda, a un costado de un salón infantil. Ahí está Navarrete's Comedy Bar Escobedo. Próximamente, Navarrete's Comedy Bar Santa Caterina y ya se está cosiendo Navarrete's Comedy Bar Chicago, Illinois, allá en los Estados Unidos. Ya lo sabe, hacemos eventos a beneficio. Comuníquense en este momento y para... Voy a regalar unas cortesías. Voy a regalar cinco cortesías dobles. ¡No, no, no, está loco! ¡Veinte, veinte, 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 veinte! ¡Veinte cortesías dobles! Comuníquense al 81-15-17-6467 y ahí damos las cortesías. Y todo el equipo, todo el staff puede ir y pagar 150 en la cubeta en 1,800. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Están todos invitados! ¡Quédense en la programación de Televisa Monterrey! ¡Chicas! ¡Chicos, gracias! ¡Nos vemos! ¡Bye!